Autoridades municipales de Huaraz intervinieron al policlínico denominado municipal que funciona en ambientes de la ex biblioteca gracias al convenio firmado en la gestión pasada de Vladimir Mesa Villarreal ante diversas quejas que presentaron por mala atención a algunos usuarios encontrando una serie de irregularidades y observaciones La población quejándose de que los certificados no son entregados en forma oportuna tal como ellos mismos han establecido dentro de sus políticas de que van a entregar los certificados a los cinco días hábiles Hace un momento, es más, solamente tomando como ejemplo ha venido un cliente habiendo pagado el 18 de mayo y hasta la fecha no se le ha entregado el certificado Pero mucho más allá de eso, la preocupación como regidores y como la gestión nueva es haber apreciado en esta visita inopinada que las instalaciones de este centro médico municipal están en condiciones deplorables Lo más preocupante que hemos encontrado el día de hoy es que en los servicios higiénicos se ha encontrado un balde lleno de sangre en un estado de contaminación Con unos frascos Exacto, con unos frascos llenos de sangre en lo cual hace ver que no solamente el personal que labora acá se encuentra en un estado de contaminación sino también todo el público que se venga acá a tratar en la instalación no se muestra, como está establecido, no se muestra un título profesional de los profesionales que trabajan acá Entonces, ese tema es preocupante y definitivamente va a ser tratado por los regidores del Consejo Municipal y también por el señor ¿Cuánto de ingresos debería de aportar a la municipalidad o qué dice el convenio? El convenio dice que el 60% de los ingresos que se tiene va hacia esta empresa y el 40% va hacia la municipalidad ¿Cuánto han estado recibiendo? En el año 2014, yo tengo por meses, si usted puede verlo han recibido, digamos en el mes de diciembre han recibido un total de 4.035 soles el cual, como dice, el 60% va a favor del concesionario y el 40%, es decir, 2.690 soles va a favor de la municipalidad lo cual es, la verdad, desde mi punto de vista, es un saludo a la bandera porque realmente la municipalidad acá está perdiendo Ante esta situación, el procurador municipal anunció que no se han cumplido con las cláusulas del convenio y las irregularidades encontradas son pasibles, incluso de una denuncia penal sin descartarse la posibilidad de rescindir el convenio Nosotros hemos tenido la suerte de verificar y hacer un interrogatorio a unas personas y dicen que no se han cumplido nunca, que lo hacen venir para mañana, para pasado y nunca hay una persona responsable Ahora, esos certificados que se entregan a pequeñas tarjetitas ya están firmadas y en blanco, se pueden perder y llenar la cualquiera Eso también estamos verificando porque no hay un control solamente hay unos cuadernos con fotos y no sabemos quiénes están bien y quiénes se adolecen de una enfermedad Eso amerita una investigación penal